La Delegación de Nuevas Tecnologías ha venido realizando a lo largo de este primer año de mandato un importante número de actuaciones que se han desarrollado en prácticamente todas las áreas municipales, en las que se ha trabajado adecuando los sistemas informáticos, sustituyendo o reponiendo equipos, instalando nuevos softwares y mejoras en toda la red y sistema informático del Ayuntamiento. Según palabras del Delegado de Nuevas Tecnologías y Ciudad Inteligente, José Luis Sousa, la primera de las actuaciones ha sido la actualización de la ciberseguridad en el Centro de Proceso de Datos del Ayuntamiento, junto con el proyecto de remodelación de cabinas y backups para el sistema de copias de seguridad. Otra de las cuestiones importantes ha sido la integración de las oficinas anexas con la red municipal, interconectando algunas dependencias que están fuera del edificio principal y que no podían acceder a la red municipal para tramitar expedientes. Para ello, se ha sustituido el sistema de comunicación inalámbrico entre las sedes del Ayuntamiento, así como las antenas matrices instaladas en el silo, afectando estas mejoras a las dependencias del Centro de Atención Infantil Temprana, el Parque de Bomberos, la Casa de la Cultura, la Delegación de Deportes, la Oficina de Turismo y el Almacén Municipal. También se han actualizado las herramientas informáticas con las que se trabaja en las delegaciones de obras e infraestructuras y urbanismo, que estaban obsoletas y no permitían trabajar adecuadamente. Por otro lado, se han sustituido los equipos informáticos para los puestos de trabajo en las principales áreas del Ayuntamiento, como intervención, obras e infraestructuras y contratación, entre otras. Parte de estos trabajos los han podido comprobar de primera mano los ciudadanos que utilizan los equipos informáticos públicos que están ubicados en la Biblioteca Municipal, ya que de los ocho puestos que deberían estar disponibles para los usuarios, solo quedaban tres en funcionamiento y estaban en muy malas condiciones, ya que eran de 2008 y llevaban usándose 15 años. En el caso de la Biblioteca Municipal, también se ha creado una nueva red Wi-Fi a la que se ha dotado de mayor seguridad. Ha sido la Delegación de Nuevas Tecnologías la que se ha ocupado de la redacción del pliego para la concesión de una subvención a la Delegación de Servicios Sociales, mediante la cual pueden contar con una sala de videoconferencias y la actualización del sistema de comunicaciones. Para la Delegación de Cultura, se ha trabajado en la adecuación de todo el equipo de audiovisuales del Teatro Municipal y se ha instalado un nuevo proyector, ya que el anterior, además de antiguo, llevaba casi dos años sin funcionar. José Luis Sousa destaca que en el apartado de Ciudad Inteligente es a través de esta delegación desde la que se ha gestionado el proyecto de instalación de las cámaras para el control del tráfico y la zona de bajas emisiones.